¡Horizontes! ¡Horizontes! Vamos antes, por supuesto, a recordar nuestros datos de contacto, por supuesto nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp, las redes sociales y los horarios en que se retransmite este su programa Horizontes. Así que vamos con todo ello, regresamos. O en el teléfono 415-154-7120. Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA. En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche o al día siguiente 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel. ¡Horizontes! Los niños tienen una liga en particular y esa liga es a la que tienen acceso las niñas y los niños y adolescentes de la escuela. De ser el caso, algunas escuelas tienen un día, algunas otras un poco más, de acuerdo a la población de la escuela. Si la escuela tiene una población de 200, 300 alumnos, seguramente ocupemos uno o dos, tres días para generar la información. Y seguramente también llevaremos el cartel de resultados a las escuelas para que los niños y las niñas conozcan de la información en su escuela. Recordemos que la página oficial HTTPS dos puntos diagonal diagonal consulta infantil y juvenil punto INE punto MX es la general, es donde todas aquellas en donde los niños y las niñas, si sus maestros les dicen que no hay ejercicio único en su escuela, ustedes pueden ingresar a esa general para entonces dar respuesta a sus preguntas. Es muy sencillo, ustedes lo primero que van a elegir es su rango de edad para que los arroje a la boleta que les corresponde. Una vez estando en la pantalla, en realidad es muy dinámico, muy sencillo llevar a cabo el aplicativo. Y bueno, estamos hablando entre promedio entre 20 y 30 preguntas, dependiendo del grado o la edad del niño. Recordemos, es la participación de las niñas y los niños, es su derecho a expresarse, a emitir su opinión respecto a los eventos que les acontence en la vida diaria. Recordemos que los grandes temas de esta consulta infantil es medio ambiente, cuidado y bienestar y derechos humanos. Esto les permitirá a los niños, más que a los niños, a nosotros reconocer lo que piensan ellos sobre estos grandes temas. Y como ya lo había comentado, en diciembre de este año o a inicios de próximo, estaremos dando los resultados a nivel estatal, municipal y sobre todo a nivel nacional, para que instituciones gubernamentales educativas lleven a cabo acciones derivado de estos resultados de la consulta infantil. A las niñas, niños y adolescentes, que si no tienen un dispositivo móvil, no tienen una computadora o no tienen acceso a internet, pueden venir a esta Junta Distrital, ubicada en la Plaza Real del Conde, en el segundo piso, los días 9, 23 y 30 de noviembre, en un horario de 9 a 3 de la tarde. Aquí va a haber un equipo, va a estar con conexión a internet, podrán ingresar, podrán dar respuesta y adelante. La invitación está abierta a todos y todas ustedes. Hasta el último día de noviembre, aquí vamos a estar y en las escuelas, en todas las escuelas, recordemos en los cuatro municipios, San Miguel de Allende, Comonfort, una parte de Celaya y San José Uturbide. Si tienen el ejercicio en su escuela, los docentes, sus maestros, les van a orientar y les van a decir cómo va a ser. A cualquier niño o niña adolescente entre los 3 a los 17 años, tienen el derecho a expresarse, pueden venir, insisto, aquí a la oficina, puede ser que el ejercicio esté en su escuela, consulten con sus maestros si lo tienen y si no es el caso, en cualquier momento que tengan ustedes en una computadora, en el celular de sus papás, ingresen a la página oficial y ahí ustedes van a dar respuesta a su boleta. Bueno, pues importante, sin duda, que participen todos los niños, todas las niñas de 3 a 17 años, es su derecho. Queremos conocer lo que piensan, lo que opinan. Paulina Gallardo, regidora del PAN, invita a niños y jóvenes a conocer los libros que recibieron como donación por parte del doctor Salvador Quirós y de su esposa Yolanda Gutiérrez, pues prácticamente son para ustedes. Hola, Toño, muchísimas gracias por este espacio que me das de poder compartir con los sanmiguelenses esta gran idea que traemos, la fracción del PAN. Tuvimos una donación gracias al doctor Salvador Quirós, que en paz descanse, y su esposa, la señora Yolanda Gutiérrez. Y bueno, pensando en retribuir todo lo que nos ha dado San Miguel, se logró reunir una cantidad de libros extraordinaria, en inglés y en español, que va a ser para regalarlos, e invitar a los niños y a los papás a poder fomentar en ellos el gusto por la lectura. ¿Dónde pudieran encontrarlos? Tenemos nuestras oficinas en Presidencia Municipal, la del regidor Carlos González, el arquitecto Felipe Tapia y una servidora. Todos los días estamos presentes en ellas, nuestro horario es de 10 a 12 más o menos, y si somos llamados a comisión, pues avisamos con nuestros asistentes. Pero sí me gustaría mucho, ya que pertenezco a la Comisión de Cultura y Deporte, que los sanmiguelenses nos reconozcan, nos busquen y hacerles llegar las entregas de estos libros que les estaremos obsequiando. Bueno, pues hay que acudir ahí con ellos a sus oficinas en Presidencia, ya lo escucharon, de 10 a 12 más o menos, podrán ustedes tener contacto con ellos y pedir los libros que se requieran incluso en una comunidad, ¿por qué no? Y bueno, vamos a conocer ahora las incidencias en los últimos días. Gracias. Esta información nos la da John Wesley de Cruz Roja. Vamos a conocer esto. Gracias por prestarnos un poco de espacio para mantener a la ciudadana informada respecto al trabajo que realiza Cruz Roja. La semana que comprende del 1 de noviembre al día 7 de noviembre tuvimos en total 147 servicios, de los cuales tenemos una relevancia que fue sobre el libramiento de Manuel Zavala, un accidente de un vehículo compacto, el cual choca contra un vehículo tortón. Desafortunadamente en el lugar fallece una persona en el interior del vehículo, cuando llegan nuestros compañeros de Cruz Roja realizan la valoración y desafortunadamente esta persona ya no contaba con signos vitales, ¿verdad? Y el día lunes, el día lunes tuvimos una persona atropellada sobre la carretera a Dolores, esto frente a Sombra Verde, donde esta persona sí va moderada al hospital general, con lesiones en lo que son en cabeza, ¿verdad? Y comentándote que el día primero y dos de noviembre nuestro personal de Cruz Roja estuvo presente en el Panteón Municipal de Guadalupe y en el Panteón Luz Eterna, esto para brindar la atención a la ciudadanía como primer contacto, en caso de yo requerir una ambulancia. Afortunadamente fueron pocas las atenciones, como por ejemplo, el chequeo de nivel de azúcar, presión arterial. Y para recomendaciones sabemos que ahorita ya el frío es muy… ya está siendo presente, vaya, que salgan muy abrigados, ¿verdad? Esto en las mañanas. Y una buena recomendación sería que no prendieran fogones dentro de sus habitaciones. Esto, como sabemos, pues el humo puede ocasionarnos una intoxicación y hasta desafortunadamente perder la vida. Más que nada es en comunidades, ¿verdad? Que como sabemos, son zonas marginadas, que es donde les pega más el frío, las temperaturas son un poquito más bajas que en la ciudad. Y recomendaciones para los automovilistas también. Sabemos que los que circulamos en carretera por las mañanas, la neblina es muy densa, ¿verdad? Que no manejen con exceso de velocidad y siempre portan el sentimiento. De verdad, de seguridad, como sabemos, es un dispositivo que nos puede salvar la vida. Bueno, pues hay esas recomendaciones importantes. Y bueno, lista ya la convocatoria para la carrera del 20 de noviembre. Vamos con el doctor Jesús Huerta, quien nos platica, por supuesto, de los detalles y cómo puede usted inscribirse. Es un gusto volver a informar que la carrera del 20 de noviembre regresa después de que fue inaugurada en 1976. Cumple 45 años de que se hizo esta carrera. Y bueno, esta carrera cumple varios requisitos. Ahora el de que vuelve a la reactivación deportiva, donde es una de las mejores carreras en coordinación, siempre en este conjunto de organización con el municipio, donde esta carrera se va a efectuar el sábado 20 de noviembre. Eso es lo bueno que va a caer ahora. En sábado, pues seguramente no sabemos aún si va a ser el desfile, pero si es el desfile, pues la comunidad de San Miguelense va a tener ese espacio de la mañana del acto cívico. Y en la tarde, esta carrera que tiene tres distancias, 18 kilómetros, que solamente es para la carrera libre y para la veteranos A. Esto es debido a que como es una carretera federal, en un momento dado, pues se tiene que desalojar lo más pronto posible. Y solamente los corredores que traen un buen nivel competitivo hacen ese recorrido del santuario hasta acá. La otra distancia son todas las demás categorías, veteranos B, veteranos C, juvenil, femenil. Son los que salen de allí del crucero de Tahuada de 8 kilómetros. Y hay otra carrera que, bueno, a este se le da el espacio para los jovencitos que no corran distancias, que no son todavía apropiadas para ellos. Y es de allí, desde el Cvetis hasta acá, hasta San Miguel, que son 3 kilómetros. La carrera de los 18 kilómetros tiene una característica que la hace de una de las mejores carreras, que es, premian a 20 lugares en la categoría libre y en la veteranos A a 10 lugares. Las otras, a todos es equitativo, por igual, cualquier categoría de 8 kilómetros se premia al primero, segundo y tercer lugar. Y en la categoría, pues, de tropera y de niños que vamos a efectuar allí en el jardín principal, pues bueno, también estas son gratuitas las inscripciones para los jovencitos. En las otras categorías sí es 150 hasta el día 12 y del 12 en adelante son 200 pesos para la inscripción. Bueno, ahora en esta ocasión va a ser de una manera diferente. Va a ser, puede ser presencial en la Comisión Municipal del Deporte o a través de un link que es smartcitysanmiguel.com. Lo pueden hacer allí en ese link o presencialmente y va a estar abierto hasta una hora y media antes de la carrera del día 20, o sea, hasta las dos y media. Esto es debido a que muchos atletas que vienen de fuera, de otros estados, de otros municipios, pues a veces no tenían esa opción de inscribirse y se limitaba a su participación. Entonces, esta ocasión, pues bueno, que lleguen un poco temprano y se va a poder hacer la participación. Y pues bueno, esperamos que toda la gente participe, tanto el público, que es lo que nos motiva a continuar con esto, que vuelvo a repetir, es una carrera ya tradicional, donde pues desde allí, desde San Ramón hasta acá, toda la carrera se apuesta a la gente. Y es una carrera que ahora, pues este, se organiza entre municipio, Comisión Municipal del Deporte y la organización, el señor Federico Flores, su servidor. Y pues bueno, por ahí todas las instituciones de servicio y protección, que como siempre, están muy atentas y esperamos que sea un éxito, donde esperamos a toda la gente ese día, que acuda sobre todo con las medidas de las autoridades sanitarias respecto al uso del cubrebocas y pues mantener lo mejor posible la sana distancia. Bueno, pues ahí los detalles para esta carrera del 20 de noviembre, gracias al doctor Jesús Huerta por la información. Y a propósito de ello, Paulina Gallardo, regidora del PAN, comenta sobre el apoyo que han recibido por parte de empresarios para esta carrera, precisamente la del 20 de noviembre. Mi gran vecino, el Cuca, está metidísimo en la carrera del próximo 20 de noviembre, que pues ya es una tradición y ya pospandemia. Yo espero que las condiciones de salud lo permitan y sigamos cuidándonos. El regidor Rafa Ramírez, que es quien preside Deporte, amablemente me invitó y que crees, tuvimos la idea de buscar el apoyo de los empresarios. Y quiero decirte que me llena de satisfacción que a todos los que toqué la puerta, Toño, me dijeron que sí y creyeron. Y bueno, el día de hoy le voy a hacer entrega en efectivo porque pues hay que pagar lo que sale las playeras, la organización, las medallas, para todos los sanmiguelenses y aquellos que también se vienen a esta ya tradicional carrera a correr. Es simbólica, entonces creo que va a ser muy importante que nos identifiquen a los regidores de la fracción del PAN, que vamos a estar muy comprometidos tanto en cultura, tanto en deporte. Tengo otras tres comisiones más, entonces mi compromiso es muy grande, pero créanme que va a ser de la manera más profesional y honesta con todos los sanmiguelenses. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está este apoyo. Este, bueno, va a alcanzar, según comentaba la regidora, para playeras, medallas y todo lo demás. Este, ha de haber sido bueno realmente el donativo que se ha hecho. Vamos con Maricruz Ayala de Resguardo Canino. Busca que apadrinen a los cachorros que tienen para esta temporada de frío y comenta que se necesitan cobijas, ropa, comida, etcétera, pero sobre todo si usted puede adoptar uno, hágalo o apadrínelo. Y para esterilización, si gustan traer también alimento, accesorios para limpieza, cobijas, para estos bebés, lonas que nos hacen falta tapar muchas ventanas ya que se acerca el frío. ¿Buscan apadrinarlos? Sí, apadrinar. ¿Acercarse con ustedes? Sí, o mandar un inbox a la página. ¿Cuál es la página? Es Fundación Salvando a Seres Vivos con Amor, ropa, cobijas, lonas para tapar todas las ventanas y no les entre frío a los peques, ya que duermen todos adentro. ¿Y cómo va el resguardo? También hace tiempo solicitaban la ayuda para ir acondicionando. Sí, necesitamos todavía más ayuda para seguir adaptando espacios como los que están allá adentro. Necesitamos malla ciclónica, polines, tablas, tarimas, puertas que ya no les sirvan. También esas nosotros las podemos reutilizar. ¿Cuántos animalitos tienen ahorita? Ahorita 25, tenemos a la mami con los cachorros, tenemos a Katsumi, Paloma, Kiara, Ketzali, Pantera, Blanca, Miel, Acleo y los otros cachorros. Si alguien quisiera adoptar también. Sí, todos están en adopción. Tenemos ahorita 14 cachorros para adopción. Entonces ahorita lo que necesitan es que los apadrinen para poder esterilizar y bueno, pues algunas necesidades que tienen aquí. Sí, claro y mucho alimento. ¿Qué tipo de alimento? ¿Cómo les pueden hacer? Les damos ganador a los bebés y les damos del pet line. Sí, los invitamos a que apoyen a estos peques que son seres vivos. No tienen voz, su voz somos nosotros. Entonces nosotros tratamos de ayudarlos lo más que podemos. Pero sí necesitamos mucha ayuda. Gracias. Sí, al contrario, gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información. Ojalá que se pueda apoyar. Son 25 perritos los que se tienen por ahí en resguardo. Y pues hay que apadrinarles, hay que apoyarles. Esta es la única forma. Y también, por supuesto, hay algunos cachorros en adopción. Vamos con Jaime Rodríguez Cardoso, vocal del INE. Invita a tramitar su credencial de elector que se vence en este año 2021. Esto es a través de una cita muy fácil, muy sencillo. Así que aquí tenemos la información completa. Estamos con nuestro programa permanente de credencialización en los tres módulos instalados en nuestro distrito. Uno instalado aquí en la Plaza Real del Conde, Planta Baja, de aquí en el municipio de San Miguel de Allende. El otro instalado en el municipio de Comonforo y el otro en San José y Turbide. Estamos recalcando sobre todo el vencimiento de las credenciales que vence en este 2021. Ya pueden cambiarla, no se esperen hasta que vence su plástico el 31 de diciembre, sino ya pueden acercarse a módulo para que puedan renovarla con anticipación. De igual manera, pues todos aquellos jóvenes que han cumplido la mayoría de los 18 años ya pueden solicitar su credencial. Quien amerite reportar un cambio de domicilio, alguna reposición de credencial por robo por extravi, alguna corrección de datos, estamos a su orden. ¿Qué documento requieren? Requieren un acta de nacimiento original, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Los módulos atienden de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y por los motivos de la contingencia desde el año pasado, estamos trabajando solamente a través del procedimiento de citas, de citas programadas. Aquí lo pueden hacer a través de la página pública de Internet del Instituto, que es www.ine.mx, o a través de la Lada 800, que es 804-33-2000. Adicionalmente, y eso como una iniciativa de aquí de la 02 Junta Distrital, y en virtud de los comentarios de la ciudadanía de que para agendar una ficha tienen disponibles aproximadamente unos dos meses posteriores, implementamos las citas internas. Estamos asignando un promedio de 40 citas diarias. Esto tiene que ir la ciudadanía por la mañana, al momento de abrir el módulo, para que le agenden una cita al día siguiente. Tiene que asistir. Por la cantidad de citas que agendamos, que son aproximadamente 40, pues sí se recomienda que asistan temprano para que puedan agendar su cita para el día siguiente. Se las agendan para el día siguiente. Y esa es, digamos, una iniciativa por parte de aquí de la Junta, retomando, como les mencionaba, las opiniones de la ciudadanía por los periodos tan largos para agendar las citas. Hay que recalcar también que, bueno, de las elecciones pasadas se extendió la vigencia de las credenciales 19 y 20, de tal suerte que también tenemos un rezago por ahí de estas credenciales, de los que no la han renovado. Estas credenciales ya no son vigentes ni para votar ni como medio de identificación, de tal suerte que también los esperamos, acudan a los módulos. Aquí tenemos los teléfonos aquí de la Junta, en la página de Internet también pueden, obtener mayor información para cualquier duda que tengan al respecto de su trámite. La vigencia viene en la parte frontal de la credencial. La credencial, de hecho, cuando se expide una vigencia de 10 años, es la suerte que hay en la parte frontal de la credencial tienen lo que es la vigencia, para que lo puedan verificar. Bueno, pues vamos con más información. Vamos ahora con Yolanda Vázquez de Caudillo Sanmiguelenses. Ella está invitándonos a todos a participar en el Juguetón 2021, donando juguetes, cobijas, abrigos. Vamos a ver qué nos dice ella. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, yo soy la presidenta de Caudillo Sanmiguelenses. En esta ocasión y como cada año, estamos haciendo el Juguetón 2021-2022. Esta ocasión estamos recolectando juguetes, ya sean nuevos y usados. También estamos recolectando lo que son abrigos y cobijas, tanto para niños como para adultos mayores, porque la intención de nuestro proyecto es llevarle también a los adultos mayores que lo necesitan, para que no pasen fríos ahorita en enero, que se vienen bien duros. Y pues obviamente llevarle un regalo y alegría a los niños que más los necesitan de las comunidades alejadas de San Miguel. Bueno, tenemos varios centros de acopio. Uno es en El Malanquín, es en Andador Almenas, número 30. También está en la calle 20 de Nero Norte, número 68A, en la colonia San Antonio. Tenemos Justo Vaca, número 42, en el fraccionamiento Insurgentes. Y los demás centros de acopio están posteados en nuestra página de Facebook. ¿Cuál es la página de Facebook? Se llama Caudillo San Miguelenses. Ok, ¿cuándo se van a hacer las entregas? Las entregas se van a hacer a partir del 7 en adelante. ¿Del 7 de enero? De enero. ¿El 7 de enero tanto cobijas como juguetes, verdad? Así es, nuevos y usados en buen estado. Claro que sí, los invito a todos a que se unan a este proyecto que queremos que sea una tradición de sanmiguelenses para sanmiguelenses. Más que nada es llevar sonrisas y alegría a los niños que más los necesitan. Los Caudillos San Miguelenses es una asociación de jóvenes que nos dimos cuenta que podíamos hacer algo en pro de la sociedad y de las personas que más los necesitan. Nuestra asociación lleva ya un año y medio y hemos hecho varios proyectos en pro de los jóvenes, de los adultos mayores, de los niños. El año pasado, como les comentaba al principio, hicimos también este mismo evento, hicimos un juguetón y logramos recaudar entre 800 y 900 juguetes. Más aparte, logramos recaudar muchísima ropa. Fuimos a las comunidades que están en la salida de Dolores, salida Querétaro, salida Celaya, salida Doctor Mora y también entregamos en las colonias aquí en San Miguel y también en zona centro. Bueno, pues ahí esta invitación va a hay que apoyar a Caudillos San Miguelenses. Si usted entra a su página de Facebook, ahí podrá tener mayor información de los lugares donde usted podrá hacer sus donativos. Y es así como estamos llegando a la parte final del programa, a nombre de todos los que elaboramos aquí para usted, como siempre le deseamos lo mejor. Pero por supuesto, le invitamos para que se quede con Canal 4, porque ya viene contraste. es Lucy Núñez y Raúl Ramírez con temas como siempre muy interesantes. Horizontes. Horizontes.